Estamos en la Experimental de Intabor de Nave con Janina Martínez, de la localidad de Puan, en este encuentro de promotores de Pro Huerta. Janina, como te decía, estamos rescatando un poco todas estas historias de los promotores que son tan ricas y tan bien le hacen al Pro Huerta y a la gente. Así que nos gustaría que nos cuentes un poquitito cómo fue tu origen en el Pro Huerta. Bueno, hola, buen día. Mirá, mi origen es hace tres años que estoy trabajando en el taller Protegido Crecer de Puan, donde contamos con 16 operarios. Nosotros somos cuatro supervisores, o sea, tres supervisores y una coordinadora, del cual se desprenden tres proyectos. Uno de carpintería, otro que vendría a ser trapos de piso y el huerta. Contamos con una huerta que son dos invernaderos, que son los cultivos más comunes que la gente puede llegar a consumir, no sé, acelga, remolacha, o sea, las semillas que... Claro, todo de estación, por más que tengamos invernaderos, yo no puedo tener tomates en pleno julio, porque adentro del invernadero igual la helada alcanza a llegar a las verduras. Eso se vende a la gente de la comunidad que se acerca y prefiere algo orgánico. Así que, bueno, por ahí estamos expuestos a que nos ataca el bicho moro y, bueno, no tengamos tomates. Pero, bueno, son cosas que pasan, pero la gente está dispuesta a aceptar por el hecho de ser orgánicos. ¿Y cuántos chicos hay en el hogar? 18. Entre 16 y 18 hay dos que están ahí en adaptación. ¿Y de qué edad son, Sharin, los chicos? Los chicos ingresan a partir de los 16 años. Después del egreso de la escuela especial, ellos entran al taller protegido hasta que les dé el físico. No tengan ganas de trabajar. Decíamos también que el Pro Huerta es algo que atraviesa a las personas, mucho más allá de lo productivo, ¿no? No, seguramente, seguramente. Para los chicos el contacto con la tierra es súper importante. Y después el ver el fruto de que ellos algo cuidaron o del plantín que pusieron hace dos meses, que la gente dé tantos tomates o tanta cantidad de lechuga, para ellos es gratificante. Y para mí también, obviamente, es un orgullo. Y justamente hablando de vos, ¿qué le pasa a un promotor de Pro Huerta en el vínculo, no solamente con los chicos de la escuela, sino con la gente? Digo, el Pro Huerta como la vinculación a veces con otras instituciones y con las personas, ¿no? ¿Qué te pasa desde lo personal? Y desde lo personal también es muy enriquecedor, porque van chicos de escuelas, o la misma gente, los que yo digo, mis clientes, que van y dicen, uy, che, yo podría poner un poquito en un rincón que tengo, sí, tomar las semillas, y bueno, y vienen contentos a decirme, che, vos sabés que me creció la selga o la lechuga, o viene, uy, me agarró el bicho moro, pero... Así que eso, y los chicos, el interés de ellos, porque les muestro todos los pasos, yo hago desde el almácigo, después lo paso a la bandeja de repique, y después va a la tierra recién. Y todos esos pasos, que ellos vean que no es todo tan fácil, ahora en la era de la internet y todo eso, que no es todo tan fácil, todo lleva su tiempo, pero que vale la pena porque es mejor, más sano, más nutritivo.